Sony anuncia Xperia XZ2 Premium. La casa de papel, tercera temporada confirmada. Smartphone 5G de Huawei. Moto E5 en camino. Y estos son los destaques del 7 News que comienza ahora. Hola amigos, ¿cómo están? Esta vez Sony se consagró con su nuevo Xperia XZ2 Premium, que viene con la cámara para smartphones más avanzada del mercado hasta el momento. La idea es que esta cámara se parezca lo máximo posible a las cámaras semi y profesionales DSLR, con recursos como la alta sensibilidad para ambientes con poca luz, efectos de desenfoque y cámara super lenta. Sony promete una sensibilidad ISO de 51.200, es la mayor hasta el momento para un dispositivo mobile, y 12.800 para grabaciones. Los sensores fotográficos en la parte trasera vienen con 19 y 12 megapíxeles respectivamente, siendo el primero en color y el segundo en blanco y negro. Las cámaras graban en 4K HDR y en hasta 30 frames por segundo, o en Full HD a cámara lenta de 960 frames por segundo. En el caso de la cámara frontal son 13 megapíxeles. Y la pantalla es de 5.8 pulgadas, con resolución 4K y proporción de 16 por 9. La batería es la mayor de la línea XZ con 3540 mAh de tanque. Viene con procesador Snapdragon 845 y Android Oreo 8.0 que ya viene instalado de fábrica. El lanzamiento de la Xperia XZ2 Premium deberá ocurrir entre julio y septiembre de este mismo año. La Casa de Papel ha tenido tanto éxito que además de ser la serie en lengua no inglesa más vista en Netflix, por fin tenemos la confirmación de la tercera temporada. La plataforma de streaming confirmó esto el día miércoles 18 y la próxima temporada será lanzada en 2019. La segunda temporada de La Casa de Papel se estrenó el día 6 de abril en la plataforma Netflix, mostrando 8 habilidosos ladrones que se encierran en La Casa de la Moneda, en España, como Renes, aunque el plan real es otro totalmente diferente, realizar el mayor robo de la historia. Con una idea muy bien definida, cuyo objetivo es manipular a la policía y conseguir éxito en su plan, La Casa de Papel continúa y los fans ya están ansiosos para ver los próximos episodios de la trama, pero todavía no existe una fecha específica para divulgar la tercera temporada de la serie. El funcionamiento pleno del 5G puede tardar algunos meses más en expandirse por todo el mundo, pero Huawei anunció que quiere lanzar un smartphone compatible con esta tecnología antes, a comienzos de 2019, y la confirmación vino del presidente de la empresa, Eric Xu, en un evento realizado en China. Huawei ya mostró su primer chipset 5G en la Mobile World Congress 2018, llamado The Ballon 5G01, y la compañía informó que éste sería capaz de ofrecer una velocidad de 2.3 GB por segundo. La empresa también comentó que la expectativa es de tener en todo el mundo 1.1 billones de conexiones 5G hasta 2025, con 200 millones siendo usadas en coches autónomos. El director ejecutivo de la empresa también dijo que la inversión en tecnología puede resultar en una caída de hasta el 56% del costo del transporte actualmente. Durante la mañana de este jueves día 19, Motorola lanzó oficialmente la familia Moto G6 al completo, compuesta por el propio Moto G6, Moto G6 Play y Moto G6 Plus. Los nuevos dispositivos presentan algunos cambios en el diseño, displays con proporción de 18x9 y hardware actualizado, tanto para las cámaras como en las propias especificaciones. Los nuevos Moto G ya están a la venta, y la empresa también comentó sobre los Moto E5. Como ya vieron en nuestro análisis del celular, el nuevo Moto G6 Play viene con Snapdragon 430, 3 GB de RAM y 32 de memoria, además de display con 5.7 pulgadas HD y 4000 mAh de batería. El Moto G6 tiene el mismo tamaño de pantalla, pero con resolución Full HD. También tiene la misma cantidad de RAM y almacenamiento, pero la batería es de 3000 mAh. La principal diferencia entre estos dos es que el Moto G6 tiene cámaras de 12 y 5 megapíxeles, así como el G6 Plus. Además, esta última variante tiene apertura de f1.7 en las dos lentes. El Plus es el más potente de los tres modelos, con chipset Snapdragon 630, 4 GB de RAM y 64 de memoria. Para finalizar, la familia entera viene con Android 8.0 Oreo de fábrica. Además, Motorola dijo que el Moto E5 está en camino, y también me dará con algunas variantes. Los modelos de la línea Moto S calcula que llegarán al mercado de aquí a unos dos meses, y el foco irá para el E5 Plus con batería de 5000 mAh. Bueno amigos, por hoy eso es todo. Esperamos la próxima semana con algunas noticias más sobre tecnología que sean interesantes, ¿ok? Que tengan un buen final de semana y ¡chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.